Un saludo a todos, os habla Dani de Spaceboxing.com y bueno, Santiago Alarcón nos ha hecho un pequeño hueco en su agenda, apretadísima que tiene en la recta final del próximo de mañana sábado que se va a celebrar el K1 Spain Battles en el Palo de San Jordi Santi, ¿cómo lo llevas? Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días Aquí un poquito ocupado, ocupado, ultimando todo tipo de detalles y bueno, pues aquí me pillas en el aeropuerto esperando a los luchadores y poco más, ¿qué quieres que te cuente? Dime ¿Te quedan energías después de haber estado tanto trote entre Valencia y Barcelona y todo lo que conlleva la preparación? Sí, sí, Dani, este evento y este proyecto merece todo el esfuerzo que sea posible, que sea necesario Esto es importante, muy importante todavía posiblemente no sea todo el mundo consciente del esfuerzo que lleva a organizar un evento así de coordinar pero vale la pena, vale la pena y ya descansaremos el domingo Luces, sonido, espectáculos más puro estilo del K1, mesas VIP, grandes luchadores, estrellas invitadas ¿Habrá alguna sorpresa más por ahí o te la reservas? Pues no lo sé, no lo sé, yo te puedo asegurar que he estado en San Jordi, en el Palau desde anoche llevo allí, he visto el montaje, está prácticamente todo terminado a falta de cuatro detalles de última hora y bueno, pues la verdad es que es impresionante porque ya el Palau San Jordi por sí ya es impresionante con la forma que lo hemos decorado, la pasarela de 22 metros desde la escalinata hasta el ring todo enmoquetao, precioso, muy bonito La empresa de producciones de espectáculos la verdad es que se ha lucido porque es que ha metido un montón de luz un montón de sonido, bueno va a estar muy bien La gente que venga a ver el evento te puedo asegurar que se va a llevar una sorpresa solamente con ver los preparativos y poder ver en vivo lo que ha visto en la tele durante muchos años ¿Durante la velada cuál va a ser tu papel? ¿Te va a tocar disfrutar o no? Bueno, yo disfrutaré viendo que todo el mundo disfruta y mi papel será un poquito coordinar pues a los diferentes encargados que tenemos, el encargado de seguridad, el encargado de acomodación el encargado de mesa VIP, el encargado de parking, el encargado de taquilla, en fin todo lo que es el grupo de personas colaboradoras que están al cargo del evento Entonces no vas a parar quieto, que digo yo Bueno, pues pienso que no, pienso que deberé de estar un poquito ocupado, atendido a todo el mundo intentando solucionar cualquier problema que pueda surgir en una gala de este tipo que puede ser cualquier cosa imprevista que suceda e intentar que todo el mundo esté lo mejor atendido posible sobre todo los invitados que traemos de fuera tanto los grandes luchadores de K1 como los grandes promotores que son los que realmente interesa que estén aquí apoyando con su asistencia al evento y dando ánimo y dando credibilidad a todo este proyecto ¿Hay una frase que dicen que es quien siempre recoge? ¿Se recogerán frutos después de este evento? Sí, yo creo que los frutos, no estamos hablando solamente del tema económico, Dani que por cierto es un evento con un presupuesto altísimo sino con lo que se está sembrando es el futuro del K1 y de los deportes de contacto en España El poder estar a la altura de otros países que solamente lo hemos visto por la televisión y que casi nunca o casi nadie ha sido capaz de creer en que un proyecto de estos pudo llegar a ser en España y pues gracias a la empresa de Mos Andiamos y a sus promotores, a los dueños son los que han creído un poquito en nuestro proyecto, nuestra idea, nuestra ilusión y lo han apoyado con el tema económico que era lo que necesitaba para poder llevar a cabo este proyecto Entonces yo creo que sí que esto va a revolucionar, esta gala va a revolucionar este mundo nuestro del tema deporte de contacto y que a partir de aquí pues será un antes y un después el K1 en España, ¿no? y el equipo sí, el Muay Thai profesional ¿Alguna pequeña perlita que quieras dejar ahí para la gente? ¡Gracias! ¡Gracias!